Amigos araucanos, soy Hernando Pozo Parales, su próximo gobernador. Este 27 de octubre, en su lugar de votación, le entregarán un tarjetón para la gobernación muy similar a este. Ustedes tendrán que marcar o deberán hacerlo de la siguiente manera. Sin salirse de la casilla, marcando una X, partido liberal, el hombre del sombrero, inferior izquierda, inferior izquierda, partido liberal, el hombre del sombrero, Hernando Pozo Parales, su gobernador. Hernando Pozo es el líder y de Arauca, su bastión, el pueblo, se encuentra unido, tenemos una misión. Hernando Pozo, gobernador de Arauca 2020-2023. Hoy en Noticias La Lupa Araucana le presentamos la primera parte de la entrevista con el candidato a la alcaldía de Arauquita, Etelíbar Torres, del partido liberal. Hoy Noticias La Lupa Araucana les presenta al candidato a la alcaldía del municipio de Arauquita por el partido liberal colombiano, Etelíbar Torres, donde da a conocer su propuesta para este municipio. Bueno, nosotros estamos proponiendo cinco ejes estratégicos en nuestra campaña. Lo primero es un diagnóstico claro que se hizo del municipio, cuáles son las debilidades, cuáles son las prioridades, cuáles son las urgencias del municipio. En ese sentido nosotros decimos que lo primero que tenemos que hacer por Arauquita es fortalecer el modelo de salud que tenemos. Tenemos que hacer una reingeniería, una reestructuración en el modelo de salud que tenemos, donde le apuntemos a los cuatro pilares de la salud, a la promoción como base fundamental, la prevención focalizada en el riesgo. Por supuesto la curación que es fortalecer nuestro hospital San Lorenzo de Arauquita, los centros de salud, los centros poblados como el de Panamá, el de Aguachica, el del Oasis, el de Puerto Jordán, que son los más grandes. El hospital San Ricardo Pampuri, que es un hospital legendario en este municipio. Y por supuesto rehabilitación, es otro proceso al cual hay que hacer una gran apuesta. El candidato a la alcaldía de Arauquita, Etelíbar Torres, dijo que su segundo punto en el programa de gobierno es la educación. Segundo, tenemos que apostar por la educación. Y en la apuesta por la educación, nosotros tenemos aquí un proyecto que son los estudios y los diseños para construir el escenario, las instalaciones de la UNAT, la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Vamos a generar la educación superior a Arauquita. Eso es importante, pero además de eso debemos fortalecer la educación primaria y secundaria a través del fortalecimiento de las competencias primarias, como es matemáticas, como es inglés y como es lectura crítica. Pero también tenemos que solucionar un problema de analfabetismo que hay en Arauquita. Hay alrededor de 5 mil personas que no saben leer y escribir, pero también tenemos que apostar por esos rezagos escolares que quedaron. Personas mayores de 15 años que no terminaron su primaria, su secundaria, y que debemos ayudarle a que realmente terminen su educación secundaria para que haya una mayor base para poder acceder a la educación media y educación superior. En educación media tenemos el proyecto del SENA en Arauquita. Unas instalaciones cuyo, que ya están los estudios y los diseños, un proyecto de más de 23 mil millones de pesos para construir las mejores instalaciones del SENA de toda la oriología colombiana. El líder político también le apuesta a la generación de empleo para el municipio de Arauquita. Lo tercero que tenemos que apostar es generación de empleo. Yo creo que lo más grave que tiene Arauca hoy es el desempleo. Arauca, cifras oficiales del DANE, habla del 24.9% tasa de desempleo. En realidad en Arauquita es mucho mayor. Nosotros hemos hecho el sondeo en todos los espacios que estamos y la tasa de desempleo supera el 50% en este municipio. Por tanto, nosotros para poder generar empleo partimos de tres principios. El primer principio es fortalecer las empresas que tenemos. Empresas como por ejemplo Evimar, que es una empresa que construye vías secundarias, terciarias en el municipio. Que tenemos que fortalecerla con la planta trituradora de piedra, la planta faltadora que se encuentra en Saravena, pero que es de Arauquita. Y de esta manera generar un número mayor de empleo, pero también generar riqueza para el municipio. Aparte de generar, otra empresa importante es la planta transformadora de cacao y la planta de lácteos. Son tres plantas, tres empresas que en Arauquita van a generar muchísimo empleo, pero además de esto es apostar por esos proyectos productivos que generan empleo, como por ejemplo el de la maracuyá. Los cultivadores de maracuyá hoy en Panamá generan 87 empleos directos durante todo el año y nuestro proyecto es generar 200 empleos durante todo el año de manera continua. Entonces hay muchas maneras de ayudar a generar empleo con nuestras empresas propias, fortaleciendo los proyectos productivos y creando también espacios nuevos para el emprendimiento y para la asociatividad, sobre todo entre las mujeres, las mujeres cabeza de hogar. Mañana Noticias La Lupa Araucana les presentará la segunda parte de la entrevista con el candidato a la alcaldía de Araujita de Telibar Torres.